Desde el colectivo de pintores hacemos una denuncia cada vez que nos toca siempre un escenario en la plaza mayor, somos desplazados de nuestros sitios, aquí el concejal nada más que viene a hacer negocio para su bolsillo, con el perjuicio de los demás, teniendo ahí enfrente, poner el escenario sin ningún problema siempre nos vemos perjudicados y esta pelea siempre cada dos por tres cada vez que se instala un escenario en este mes va cinco ya escenarios montados de una forma o de otra, siempre somos perjudicados y luego te dice que encima le tienes que dar las gracias porque te dejes ponerte en la plaza aquí estamos arrinconados en una ratonera, metidos en un espacio mínimo y que se joda a los pintores de la plaza mayor que para eso, encima que está pagando, aquí beneficia la administración a sus amiguetes, al de los pocos y al del escenario que es el que gana dinero y luego 50 o 60 tíos perjudicados luego cuando dentro de unos días cerrará ahí el pasadizo de la calle Toledo tan tranquilamente cuando por normativa el pasadizo no se puede cerrar, no se pueden tapar bocas de riesgo ni papeleras, ni bocas contra incendio, ni nada y él puede tapar un paso de peatones de una plaza pública esto es la ley del nunca jamás a ver, Álvaro, cuéntate algo cuéntate algo, venga que vamos a crear el partido, ¿qué? el partido metemos, para acabar con la carta pero bien castados, porque hasta los huevos nos tienen la casta a ver, sigue, a ver qué le vamos a hacer todos sus puticlubs se los vamos a reventar barra libre de puticlubs déjame inspirar todos los baretos de lujo, para que la gente beba gratis todas las casas de lujo que tienen en Málaga y por ahí el ciudadano viene a vivir en ellas efectivamente efectivamente y en los clubes de fútbol, barra libre para que no pague nadie mira, 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 qué bonito ahí, mira, mira, qué bonito y qué vamos a hacerle más y aquí vamos a colgar una soguita bien colgada para empezar a colgar tíos así que andaros, eso que nada más que venga un tío a hacer negocio a la plaza cuando el concejal gana 175.000 euros al año no estaba en una lista votada por los ciudadanos y una alcaldesa nombrada a dedo que se tenían que haber hecho unas selecciones municipales y la prepotencia y la chulería de la casta que hasta los huevos nos tienen siguen campando, nada más que hacen joder aquí, cuando en ningún sitio del mundo se trata a los pintores a los pintores como se trata de la plaza mayor hacen lo que quieren y luego con la chulería prepotencia de un concejal que esto es todo por el pueblo pero sin contar con él y así es lo que hay cuando se puede poner el escenario ahí en frente tranquilamente para poder trabajar todo no, aquí lo único que gana son sus amiguetes y pa, él le va a ir a hacer negocio y ya está y muy bien y viva la Virgen que todo el mundo es bueno